No es cierto que en el puesto de Corferias, el más grande del país, ubicado en Bogotá, puedan votar los no inscritos. Solo podrán hacerlo allá los que ya figuran en las listas de ese puesto. Cada votante puede consultar cuál es el suyo en la aplicación Infobotantes. Mañana domingo 19 de junio, 39 millones 2 mil 239 colombianos están habilitados para elegir presidente y vicepresidenta de la República. Al llegar al puesto de votación, el elector deberá identificar el número de la mesa en la que está habilitado para sufragar. Allí, el jurado de votación le entregará una tarjeta electoral con tres casillas, dos con las fotografías y nombres de los candidatos y una correspondiente al voto en blanco. Para que el voto sea válido, los electores deberán marcar con una X o con cualquier otra figura la casilla correspondiente a la fórmula presidencial de su predilección o, en su defecto, la del voto en blanco. Marcar más de una casilla anula el voto. Al recibir la tarjeta electoral, verifique que al respaldo tenga la firma del jefe de jurados y el número de la mesa. De acuerdo con Nicolás Farfán, registrador delegado para asuntos electorales, cada uno de los 39 millones 2 mil 239 colombianos habilitados para votar este domingo, tienen asignado un puesto y una mesa de votación, por lo que asegura que quien no se haya inscrito no podrá sufragar en ninguna parte, ni siquiera en Corferias, el mayor puesto de votación del país. Es un mito, eso no es real. En Corferias solo votan los que nunca actualizaron el registro electoral en otro puesto de votación y están habilitados para votar. Es decir, si usted no está inscrito para votar en Corferias, nada debe hacer en ese lugar porque no podrá sufragar. Sí creen que pueden votar y no lo pueden hacer. Corferias no recibe votantes de otros lados, solo los que están inscritos en el puesto. Hasta el año 2003, Corferias funcionó como puesto censo, en el que cualquier persona podía votar, pero desde ese año solo admite a quienes siempre han sufragado allí o se inscribieron. Para hacerlo.